Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un enjambre de abejas picó a 120 estudiantes y dos profesores de una secundaria en Colima. La situación se salió de control después de que ganado invadió y destruyó las colmenas en donde se encontraban las abejas. Como si se tratara de una película de terror, un enjambre de abejas llegó hasta la secundaria número 3 del municipio de Armería en Colima, donde 120 estudiantes y dos profesores recibieron picaduras en varias partes del cuerpo. Estaba con mis amigos. ¿Y qué pasó? Pues se vinieron todos cogiendo de allá, y pues las abejas y las abejas. Y pues yo no alcancé a coger y fue que me picaron. Corrí para tratarme de cubrir y me picaron así que cerca del ojo. Y ya pues se me empezó a hinchar. La Secretaría de Salud en Colima informó que se atendieron a 30 estudiantes en diferentes hospitales de la zona. Hasta el momento, 5 jóvenes continúan en observación. De esos 120, nada más 11 requirieron atención, que se posicionaron un poco más delicados por las picaduras. Y de 11, nada más 5 requirieron atención hospitalaria. La secundaria imparte la materia de apicultura, por lo que las abejas pertenecen a la institución. Fue el descuido de algunos ganaderos lo que provocó que decenas de vacas ingresaran y destrozaran las colmenas. La escuela ya toma medidas. Sobre todo solicitar que los que tienen los propietarios de ganado se abstengan o circulen los espacios como para que no invadan los terrenos en donde tenga instalado la piel. Los 5 jóvenes que presentaron mayor reacción alérgica a la picadura de abeja se encuentran estables y fuera de peligro. Tras el incidente, la escuela continúa con normalidad sus actividades. Informó Abraham Acosta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Adiós!